Música Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenidos a mi canal en la cocina con Ernesto el día de hoy te voy a mostrar como hacer un delicioso platillo chino con camarones y vegetales de los que encuentras en cualquier ufé y el resultado pues es este mira, 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 mira en su punto, paso a paso te voy a mostrar como lograr, delicioso platillo chino de vegetales con camarones sígueme, y vamos paso a paso a hacer este delicioso pues vamos a ocupar 8 camarones jumbo de los más grandes y los vamos a pelar 4 dientes de ajo 1 zanahoria 4 cebollitas cambray unos 10 chícharos una cabeza de coliflor aceite de sésamo maicena cornstarch y pepper pimienta y sal para condimentar los camarones y es todo amiga y vamos a proceder a picar lo que vamos a necesitar y vamos a empezar por picar lo que va a ser el ajo retirarle la parte de abajo donde está la raicita donde se va a hacer raicita eso que no sirve vamos a picar lo más posible fino que se pueda para que no se note a la hora de que lo vayamos a cocinar y sea el efecto de que no se vea el ajo entonces todo esto bien picadito lo vamos a depositar en este contener de vidrio o del que tú tengas amigo amigo y ahí lo mismo vamos a hacer con las cebollitas quitarle lo de la raicita eso y ya no nos sirve para nada y lo mismo cuestión picarla en partes uniformes pero picarla toda para unirlo con el ajo en el contener así mismo todo todo tito todo y ahí vamos a ponerle una cucharada de cornstarch o maicena solo una cucharada y eso es para todo el platillo que voy a hacer y ahí le voy a poner otra cucharada de aceite de sésamo si tú quisieras ponerle más no hay problema le da un especial sabor y ahí vamos a coger tantita agua y le vamos a añadir a lo que picamos y eso lo vamos a batir perfectamente que la maicena se desintegre completamente en lo que fue el ajo picado en lo que es el ajo picado perdón y la cebolla y ahora voy a pelar los camarones le voy a quitarles todo excepto la colita para que estéticamente se vea presentable a la hora de servirlo y voy a quitar la cáscara preferentemente tiene que ser camarón gigante grande, jumbo y ha pelado con que son las tripitas lo que lleva adentro esa tripita negra indeseable que es donde están sus restos donde comió la arena el animalito y pues eso no lo necesitamos procura que no lo tenga para que todo sea perfecto y vamos a quitarlo y limpiarlo muy bien y ahí mismo le vamos a son ocho los voy a salcondimentar los voy a limpiar ya están limpiados perdón los voy a salcondimentar con pimienta y sal y es todo y ahí los voy a reservar para más al ratito así mismo hago que todo se integre entre sal y pimienta y ahora continuamos con los vegetales y la misma ecuación le quito las puntitas que no nos sirve le quitamos la cáscara para que se vea bonita la zanahoria cuando ya esté cocinada y no se vea prieta eso ya lo he comentado en otros videos y ahí lo voy a picar como si fuera en rajas grandes como si fuera en estaca de vampiro a esa misma así como lo estás viendo para lograr ese efecto lo más delgado que puedas y así más rápido la zanahoria va a estar y pues ten cuidado no te vayas a cortar amigo amigo yo estoy utilizando guantes por la cuestión de los camarones pero ya es cada quien hay gente que no puede trabajar con guantes y pues así es la cuestión ahora continuamos con los ejotes y le vamos a retirar lo que son las orillitas de los ejotes estoy utilizando alrededor de 10 o un poquito más no estoy muy seguro pero fue un puño lo que agarré y esto te alcanza para dos personas muy bien el plato en un plato generoso para dos personas o ya sería cuestión tuya si quieres añadirle más vegetales y más camarones y pues seguir el mismo procedimiento y te va a hacer satisfactorio y lo que yo hago a veces cuando veo que el ejote está ya muy maduro muy grande lo parto en dos para que se me hagan más o a la misma vez pues no batalle ni se sea tan dificultoso al momento de comerlo y pues es muy sencillo pelar una cauliflower o una coliflor y hacer que queden en chiquitos cuadritos en pequeños no tan muy pequeños porque la cocción del cauliflower es rápida y continuamos en la cocina con Ernesto para elaborar estos deliciosos camarones con vegetales en salsa china en salsa de ajo perdón estilo chino regreso para hacer la cocción de los vegetales y vamos a depositar primeramente lo que es la zanahoria y lo que son los cejotes que es lo que más se tarda por lo regular y siempre y vamos a cocerlos aproximadamente un minuto primero para empezar ellos o más de un minuto y medio empieza a tomar un color cristalino o cristaloso eso quiere decir que ya están cocidos no los queremos muy cocidos de más porque planta el siguiente paso donde ahí va a terminar la cocción completa entonces lo que queremos que al momento de llevar la zanahoria y los cejotes y tanto así como el cauliflower que se sienta el sabor que el crunch que eso es el efecto que andamos buscando y por por lo tanto pues no queremos unos vegetales muy recocidos porque sería un solo batirete que pues no se ve bien y además pues no no se antoja ¿verdad? y pues estos son esta deliciosa receta es fácil sencilla como te has dado cuenta no requiere muchos ingredientes quizás lo más caro es son los camarones pero hay temporadas que dependiendo del lugar donde tú vivas que son fáciles de conseguir los camarones y pues es un platillo ordinario que aquí se presenta en cualquier buffet chino en Texas y ahí lo puedes encontrar los vegetales con camarones o simplemente les ponen brócoli con camarón el caso que pues por parte de los buffets es para sacarle el porcentaje y sacarle la ganancia y pues es así dependiendo la temporada del vegetal que acá se produzca o que tengan o que lo consigan barato es como en todo restaurante verdad entonces la cuestión es hervirlo por ejemplo una hora como que una hora un minuto dije eso es un minuto y ahí ya pusimos añadimos lo que es la cauliflower la cauliflower está también así rápido no requiere mucha cocción porque como lo repito de nuevo va a cocerse en el siguiente paso de ahí a una vez que esté un minuto no mucho vamos a retirarle lo vamos a poner o escurrirlo quitarle mejor dicho el el agua caliente para que allí le vamos a una remojada con agua fría para parar la cocción para parar que se siga cociendo en lo mismo calor que traían ya los vegetales y pues estamos en la cocina con Ernesto espero amigo amigo que te animes hacer esta deliciosa receta de camarones en vegetales con esta deliciosa salsa de ajo que queda espectacular si te encanta el ajo mira ahí está lo cristalino y ya está si te encanta el ajo te va a encantar esta receta y como a mí pues me encanta bastante y por eso la estoy haciendo para todas las personas que nos gusta el ajo y arriba el ajo ¿verdad? estamos en la cocina con Ernesto preparándonos esta deliciosa receta de camarones con vegetales en salsa de ajo y vamos a continuar con el siguiente paso ya que es el guiso y ya el último paso también para presentarlo y degustarlo continuamos pues ya estamos de regreso aquí en la cocina con Ernesto para finalizar con este último paso vamos a ocupar dos cucharadas de mantequilla en la sartén amplia que tengas y vamos a poner también una cucharada de aceite de sésamo para hacer una conjugación de sabores bien delicioso y rico y vamos a poner allí los camarones que ya estuvieron en sal y pimienta y solamente eso no el juguito no nomás los puros camarones y vamos a revolver para que se integren los sabores de la sal la pimienta la mantequilla y el aceite de sésamo y todo eso se esté cocinando este procedimiento es súper rápido amigo y como te lo dije la receta también es económica en lo que cabe si tienes camarones al alcance de donde tú vivas y es fácil integrar lo que son los vegetales a este platillo riquísimo y pues ahí vamos a esperar que se nos cuesta un poquito dependiendo de la candela que tengas en tu estufa y todo va a depender de eso y lo que esperamos es de que el camarón esté íntegramente rojo por los dos lados que va a ser el momento ya para empezar a unir los ingredientes que fue los vegetales ya precocidos en un estado precocido no cocido completo porque en este siguiente paso que es en el que estoy es donde se va a terminar de cocinar los vegetales y aquí tengo la salsa de ajo que es la starch la cebollita los ajos y todo eso tratarlo de unirlo y lo vamos a poner encima el agüita esa que ves el caldito se va a evaporar y va a crear esa atmósfera de sabores riquísimos del ajo y de la cebolla y todo eso vamos a unir le vamos a subir un poco a la estufa para que ahí ya esté nuestro platillo en este instante si tú puedes ver ya está listo pero quiero que todos los sabores se integren completamente que entre en lo que es la cauliflower en el interior y batirlo un poquito mira 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 que preciosura y esto es los camarones con vegetales y salsa de ajo bien rico amigo suscríbete a mi canal en la cocina con ernesto comparte mis videos si te gustó regálame tu like que eso me motiva para seguir haciendo más videos y aquí seguimos cocinando que eso no va a parar y así es quedó riquísimo delicioso y te lo juro que le va a encantar a tu familia o a la persona a la que le estés preparando de comer y aquí estamos haciendo esta deliciosa receta de camarones con vegetales y como te has dado cuenta ya todo está unido y ahora hay que servirlo en un plato para degustarlo mira 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 ay ay papacito y yo me lo voy a comer y yo me lo voy a comer así es que yo me lo voy a comer y yo me lo voy a comer como te digo me salió como para dos personas este plato es gigantesco es grande y pues ahí obviamente pues es para dos personas y espero que te haya gustado gracias comparte y aquí estamos en la cocina con Ernesto es como quedó este delicioso platillo que me voy a echar ahorita lindísimo suscríbete a mi canal con la cocina con el resto para esta y otra más otra y el delicioso platillo chino me quedó mejor que el chino me quedó mejor que el chino no me quedó mejor que el chino no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.